Ah, mira, irme. Sí. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, muy buenas tardes, Alex S. González transmitiendo aquí a través de Facebook Live y hoy, hoy estamos de gala, hoy estamos por todo lo alto, tenemos aquí a la doctora María Peiro, aspirante al Congreso por el Distrito 27. No sé qué pasa aquí, bueno, ya tenemos ahí a varios amigos, a varios amigos conectados. A lo largo de la transmisión tenemos a Carlos Jaime Cabrera, es de Virginia, está viéndonos de Virginia. Ah, mira para eso. Roberto Quintana. Bien, amigos, esperamos sus preguntas, yo voy a anotar sus preguntas aquí, si ustedes quieren preguntarle algo a la doctora María Peiro, pues lo pueden hacer aquí. Alberto Esperón, un amigo puertorriqueño que vive en Orlando, que también es gran simpatizante de la causa de la libertad de Cuba, un amigo de derecha. Ricardo Pérez desde Tampa, Mirta Ábalos, Sor Jiménez, y pues bueno, vamos a estar conversando con la doctora María Peiro, aspirante al Congreso por el Distrito 27. Ustedes saben que en estos últimos días hemos estado trabajando sobre las diferentes campañas y queremos conversar con la doctora. En primer lugar, bueno, un saludo, doctora, a los que nos están escuchando en este momento. Hola, ¿cómo están? Le agradezco a Alex por permitirme participar en el programa. Sé que tiene unos seguidores, les llamamos los deplorables capitalistas, porque nosotros llevamos eso, no importa que nos digan deplorables. No, no importa. Nosotros estamos de acuerdo con eso, no importa. Sabemos que estamos del lado correcto. Exactamente. Y bueno, muchas gracias a muchos que abogaron también por pidiendo al doctor Alex que me permitiera venir al programa y en otros programas. Ustedes son los mejores y bueno, muchas gracias por permitirme estar aquí. Sí. Bueno, doctora, en primer lugar, yo quisiera que usted se presentara y quisiera hacer la pregunta. ¿Quién es María Peiro? Bueno, llevo muchos años aquí en este país. Mi papá fue preso político en Cuba. Vine para acá de ocho años de edad. Soy maestra hace 22 años del Distrito Escolar de Miami-Dade. Tengo dos hijas. He sido activista desde hace más de una década que soy activista aquí localmente, federal, estatal, siempre abogando a favor del capitalismo, abogando a favor de que los impuestos se mantengan bajos, abogando a favor de la educación local y estatal, no federal, en contra de la educación federal. Y también tuve un pequeño negocio por un tiempo. Tengo un doctorado en el área de la ciencia y la matemática. He sido profesora también de universidad con un estudiante de master's y también doctorado. Doctora, nosotros sabemos que usted no es la primera vez que aspira al Congreso por el Distrito 27. Usted aspiró antes contra la congresista Eliana Roletti. ¿Qué la motivó usted a enfrentarse a Eliana Roletti? Me pareció un acto valeroso porque Eliana Roletti prácticamente tenía ese asiento garantizado. ¿Qué la inspiró usted a presentarse? Claro, una maquinaria política grandísima. Una persona del establishment dentro del Partido Republicano. Yo soy una persona elegida por el Distrito 21 dentro del Partido Republicano. Y es claro, eso no es muy buen visto, ¿no? Que yo decida postularme en contra de una persona que llevaba tantos años ahí. Pero, como le digo, he sido activista hace rato. Yo llamaba a la oficina de Eliana Roletti para hablarle acerca de alguna legislación que se estaba considerando en el Congreso. Yo pienso, ¿no? Que si tú eres republicana, tú estás abogando por la plataforma republicana cuando tú llegas al gobierno federal. Y cuando veía que ella votaba, yo llamaba, hablaba con las personas en su oficina. Y cuando yo veía que ella votaba, votaba siempre a favor de la agenda de Obama, a favor de la agenda liberal. Y yo decía, bueno, ella ya no me está representando a mí en el Congreso. Y en vez de estarme quejando, dije, yo me voy a postular en contra de ella. Y por eso decidí entonces postularme en contra de ella en ese momento. Muy bueno. Usted trató un punto ahí muy importante y me alegra que, me alegra que hable sobre ese tema. Y es lo que hemos estado hablando por este último tiempo, que es el taxation without representation, ¿no? Es decir, yo veo a un congresista como un servidor público. Así mismo. Y me parece que el congresista, independientemente de que tenga su propio criterio, también tiene una responsabilidad con la comunidad. Y me parece triste que un político o un congresista a ese nivel en Washington vaya a presentar intereses personales o agendas personales por encima de la agenda de la comunidad a la que representa. Eso me parece bien triste, ¿no? Sí, ella últimamente ha estado haciendo eso. Sí. Con el tema de ella, de la hija transgénero, ¿no? Sí. Que se puso a favor de lo de los baños, ¿verdad? Y dije, verdad, eso es una cosa, me alegro mucho que quiera su hija, ¿no? Uno tiene que aceptar a los hijos de uno, pero uno no utiliza ese puesto para abogar por las cosas personales. Eso es como que yo ahora decida irme al Congreso para subirle salario a todos los maestros de los Estados Unidos de América y para yo beneficiarme cuando yo regrese a mi puesto, ¿no? Exacto. No lo veo correcto. Nosotros no vamos a ir para eso. Y lo mismo imagino. Sí. Bien. Una pregunta que tengo aquí muy importante. ¿A qué va la doctora María Peiro al Congreso? Bueno, una de mis partes más importantes de mi plataforma es una reforma al Congreso. Claro. Porque como usted habla, dice, tenemos personas que no nos están representando. Uno, tengo siete puntos en mi plataforma para lograr una reforma. Primero, límites de término. No veo bien que esté, como por ejemplo, Liliana, que estuvo 27 años en el Congreso y eso no es un puesto de utilicio. Yo no soy política de carrera. Yo no voy ahí para estar muchos años. Yo voy ahí para servir por un tiempo y después regresar a mi vida privada. Y eso es una de las cosas que está en mi plataforma. Otra cosa es eliminar la pensión que se le da a los congresistas. Yo soy la primera que no lo voy a aceptar. Creo que como en el sector privado, los congresistas deberían de tener, si quieren tener alguna pensión, que sea un FOA, ¿qué? Pagados por ellos mismos, como se hace en el sector privado. Ahí no se va para ser millonario, ahí se va para servir. También no permitir que los congresistas, los senadores, los secretarios de gabinete, que no puedan por vida poder ser cabilderos en el Congreso. Aparte de eso, una enmienda constitucional para balancear nuestro presupuesto federal. que haya una supermayoría para poder subir los impuestos federales. Esas son cosas que son parte de mi reforma hacia el Congreso. Porque creo que es muy importante que mandemos personas al Congreso que vayan para servir, no para estar ahí, para crear intereses especiales. Eso es parte de mi plataforma. Tengo otras cosas. Es una cosa muy... Porque yo soy una persona de afuera. Yo no... Es el outsider. Exacto. Bueno, y hablando de outsider, ¿no? Porque hemos escuchado a otros candidatos republicanos que Ileana Rosbertin ha llamado en varias ocasiones para felicitarlo y para ofrecerle su ayuda. ¿A usted Ileana la ha invitado alguna vez o la ha llamado alguna vez para ofrecerle su apoyo? Yo nunca he hablado con Ileana personalmente, excepto una vez que la vi en un evento republicano y que precisamente le hablé acerca del Common Core y que le dije que no estaba de acuerdo con el Common Core y que yo quería que hiciera algo en el Congreso. Y ella me dijo, como maestra, creo que había sido maestra, pensaba que me entendí. Y me dijo, no, eso no es ningún problema. Yo apoyo el Common Core. Fue la única vez que yo hablé con Ileana Rosbertin. Yo de ahí en adelante yo no he hablado nunca con Ileana. Bien, dos cositas, ¿no? Tengo varias preguntas, las estoy anotando todas aquí. Se las vamos a hacer una por una. Pero antes de pasar a esas preguntas, yo quisiera hablar, como dicen en mi pueblo, del pollo del arroz con pollo, ¿no? Porque aquí somos capitalistas de derecha, ¿no? Y una de las cosas que yo he hecho en todo este tiempo que hemos estado a través de Facebook, a través de las redes sociales, de Twitter, etcétera, etcétera, nos hemos dedicado a defender la idea de gobierno limitado, responsabilidad individual, poner al individuo por encima del Estado, controlar al Estado, reducir el gasto del Estado, reducir los impuestos, devolver la salud y la educación a los verdaderos dueños, que es el pueblo norteamericano, que son las compañías de los negocios privados, los ciudadanos común y corriente. Y pensamos que la economía de libre mercado, es decir, la ley natural de la oferta y la demanda, y también la propiedad privada, son aspectos sagrados de la cultura, de la esencia, es el backbone de los Estados Unidos, ¿no? Porque es un país capitalista. Entonces, mi pregunta para usted, ¿qué tan capitalista y qué tan comprometida se siente usted con esta agenda de la libertad individual, del libre mercado y del gobierno limitado? Bueno, 100% sí, voy por esa línea. Estoy de acuerdo que para crecer la economía... Bueno, vamos a ir hacia atrás. Nuestros padres fundadores, ¿no? Que fundaron este país. Lo fundaron con esos mismos principios. Por eso que cuando crearon la constitución de los Estados Unidos, la crearon de una manera de que los poderes del gobierno federal estuvieran limitados. Exactamente. Y que el resto de los poderes fueran del Estado. Entonces, yo tengo que abordar esos principios, ¿no? Entonces, yo voy por esa línea. Aparte, la plataforma republicana es esa. Siempre ha sido gobierno limitado. Parece que los republicanos se lo olvidan cuando llegan ahí arriba. Quieren competir con el demócrata, ¿no? El demócrata, voy a regalar esto, voy a darlo a otro. Entonces, quieren estar en competencia. Y se les olvida que van ahí para llevar la agenda esa, como usted dice, del gobierno limitado, para crecer la economía. Tenemos que quitar las regulaciones porque así no va a prosperar. No prosperan los negocios. Llega hasta el momento que abogan a las compañías grandes, pero más que nada a las compañías pequeñas. Sí. Que son los que le dan los trabajos a la mayoría de los empleados aquí en todos los Estados Unidos. Y porque, como digo yo siempre, todas esas compañías grandes tienen cabilderos que están trabajando por ellos en Washington, tienen abogados, tienen contadores, tienen todas las personas a vivir por ahí y todo el dinero para poder lidiar con todas esas regulaciones. Pero los pequeños negocios no tienen para eso. Y al final todo lo que termina es acabando con los pequeños negocios. Y es una lástima, ¿no? Sí. A mí me alegra que usted toque ese punto porque una de las cosas de las que hemos hablado es que, precisamente, como las grandes compañías siempre son las que estimulan la regulación. Porque las grandes compañías, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, los grandes monopolios, básicamente son los únicos que tienen los recursos para enfrentarse a esa regulación. Por ejemplo, si ponen el Obama Care mandatorio para las compañías, eso va a destruir a los negocios pequeños. Exacto. Ah, sí. Sí. ¿Cómo podemos toquear eso? Todas las regulaciones vienen, precisamente, diseñadas para destruir a la competencia, a los negocios pequeños. Exacto. Para no permitir que esas compañías pequeñas, entonces, empiecen a crecer y se les vaya por encima. Sí. No quieren la competencia. Y cuando hablamos de los impuestos, ¿no? Muchas de las cosas que están dentro de los impuestos son suicidios para las compañías grandes. Y eso no es un capitalismo, en realidad. Exacto. Eso se llama cronismo. Cronic capitalism. Exacto. Así mismo. Y ahí estamos en contra de eso. Sí. Bueno, me alegra que la doctora haya tocado ese tema porque es básicamente de lo que hablamos todos los días, ¿no? Porque una de las cosas que nos hemos dedicado en este tiempo es a defender el capitalismo y el libre mercado, ¿no? Aquí uno de nuestros amigos tiene una pregunta sobre el FPL. Abel Alfonso nos pregunta sobre la FPL, la Florida Power and Light. Sí, sabemos que es un monopolio aquí dentro de la Florida. El otro día precisamente decía que hay que hacer aquí en la Florida lo que se hizo con la compañía de teléfono, Bell South, que era un monopolio. Sí. Pero cuando se permitió que vinieran otras compañías a hacerle competencia, bajó el costo del servicio. Lo que pasa es que en el Congreso no se puede hacer nada porque esto es un tema estatal y tienen que hablar con los legisladores. Sí. Pero bueno, la idea es. Pero si esto es en contra de por el monopolio, no estoy de acuerdo con el monopolio. Claro. Otro de nuestros amigos aquí nos puso una pregunta. No pude anotar el nombre porque es muy rápido. Tenemos muchos comentarios. Pero recuerden que inviten a sus amigos para que se unan a esta conversación y hagan sus preguntas también. Me preguntan aquí por interno cuál es su posición con respecto al matrimonio homosexual y el aborto. Bueno, creo que el matrimonio debe ser entre una mujer y un hombre, pero no debería ser a nivel federal. Eso, como le estaba diciendo anteriormente, la constitución está limitada, ¿no? Eso no es un tema que se trata a nivel federal. Eso tendría que ser a nivel estatal. Una crítica que siempre tuve hacia las agrupaciones que trataron de llevar el tema de la familia tradicional, ¿no? Sí. Llevaron ese tema al gobierno federal y creo que ahí cometieron un gran error. Porque al llevarlo al gobierno federal, entonces crearon la situación donde terminó en la Corte Suprema y se tuvo que tratar a nivel federal. Se hubieran dejado a nivel estatal y que cada estado decidiera sus propias leyes matrimoniales. Yo creo que hubiéramos tenido más éxito en eso. Sí. No, yo coincido con usted. De hecho, siempre hemos hablado aquí, todos los amigos hemos hablado de que precisamente una de las cosas que hacemos nosotros a través de este tipo de trabajo que estamos haciendo es promover que el estado salga de la fórmula, ya sea la educación, ya sea la salud, ya sea el matrimonio. Porque vamos a hablar en plata. El estado no inventó el matrimonio. Es decir, la definición de matrimonio no es del estado porque el matrimonio existe mucho antes del estado. Así. Entonces, me parece triste que un gobierno federal tenga que definir algo que no creó. Es decir, me parece ofensivo, ¿no? Y sí, considero, coincido con usted, con esta idea de que el matrimonio debe ser algo local. Y además, claro, ahora existe el matrimonio entre la misma pareja. Ahora, lo que sí no podemos permitir es que se le obligue al individuo o a las personas que tienen alguna razón religiosa no obligarlos a que tengan que seguir esa agenda. Y mucho menos eso, eso sí, ya que estamos, que ahora se permite, bueno, vamos entonces a permitirle que las personas que por su religión no están de acuerdo, no vamos a hostigarle, no vamos a decirle que tienen que aceptarlo y que tienen que hacer eso aceptado dentro de su negocio privado o en sus vidas personales. Y mucho menos utilizar la violencia y la fuerza del estado para obligar a las personas a entrar en una agenda. Ajá. Es decir, eso me parece, me parece desastroso, ¿no? Y la otra parte, yo soy pro vida. Sí. Yo, yo, mi, 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 mi opinión es que en el momento de la concepción es el momento que nace una vida. Wow, la felicito, la felicito, la felicito porque igual, ¿no? Creemos que la vida comienza con la concepción, que la vida es sagrada, solo Dios da la vida y solo la puede quitar. Así mismo. Me preguntan también aquí de Cuba, Cuba y el famoso intercambio cultural. En contra. No hay más nada que decir, en contra. Así es como se infiltran los comunistas dentro de nuestro sistema, en contra por completo. Eso es una de las cosas que si, cuando llegue a ser congresista, cuando llegue a ser congresista, le hablaría con Trump acerca de ciertas medidas que creo que debe de tomar. Así como esa, determinar el intercambio cultural, poner de nuevo a Cuba en la lista de los países terroristas. Yo, muy de acuerdo con eso, el intercambio cultural. María, no, Barbara Grant nos pregunta, ¿cuál es su idea sobre el Fair Tax? Primero, primero, denos una idea a los... Es una cosa muy complicada. Sí, no, pero solamente para tener una idea, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando del Fair Tax y su posición con respecto al Fair Tax y todas estas, todos estos cambios que hubo ahora en la reforma del sistema tributario. Sí, bueno, es que eso no está en mi plataforma. Mi plataforma es rebajar los impuestos a todo el mundo que se pueda. Sí. Estuve muy de acuerdo con la reforma tributaria del Congreso y de Trump. Me encantó la parte de rebajar los impuestos a los negocios, porque ahora podemos competir contra otros países. Sí. Eso va a atraer más compañía para regresar a nuestro país. Sí. También, muy de acuerdo, le quitaron el impuesto de los Bahamacare. Sí, perfecto. Un alivio por eso. Bueno, yo estuve muy de acuerdo con eso y mi plataforma es básicamente de bajar los impuestos. Ahora, hay una parte que fue la parte de rebajarle los impuestos a las personas. Sí. Que eso no es, o sea, no es a largo tiempo, ¿no? Eso va a llegar un momento tope ya que ya no va a ser parte de la reforma. Pero tenemos que mandar congresistas que mantengan eso. Claro. Que lo mantengan. Sí. Yo estoy muy de acuerdo que eso se mantenga. Sí. Que se haga para siempre porque vamos a estar poniendo tanto los impuestos a las personas. Las personas tienen que quedarse con más dinero en su bolsillo. Así es como movemos la economía. Porque ya sabemos que en el gobierno, el gobierno no mueve ninguna economía. Exacto. Exacto. Eso es un dinero que está estancado allá arriba en burocracia. Eso tiene que, el dinero tiene que estar en las calles, moviéndose. Exacto. O sea, entre más dinero se pueda quedar el contribuyente, con eso es con lo que yo estoy de acuerdo. Y mi plataforma es bajo impuesto. Perfecto. Todo negocio, individuo. Educación. La educación. Yo soy educadora. Mira, veo dentro del aula como nos, veo las regulaciones federales dentro del aula, como nos atan las manos a los maestros. Sí. Veo que hay que hacer decisiones locales y estatales y que no las podemos hacer porque entonces hay una ley federal que no lo permite. Mi plataforma es traer la educación hacia el nivel local y estatal. Vamos de nuevo a la constitución. Sí. Eso no es nada que esté, ningún poder enumerado en la constitución de los Estados Unidos. Bajo la décima enmienda, eso le pertenece al Estado. Exacto. Y me gustaría poder abolir por completo el Departamento de Educación, pero hasta que eso se logre, poco a poco, ir quitando programas, especialmente el Common Core, eso hay que eliminarlo por completo. Y el dinero que se mande, si se va a mandar algún dinero, que llegue directo hacia las escuelas. Porque ustedes saben, el dinero que viene de arriba para las escuelas, primero pasa por el Estado, después pasa por las juntas escolares, y cuando va a llegar a la clase, ahí no llegó nada. Porque ha pasado, no sé por cuántos juró. Exacto. Y esos gastos del dinero de arriba se bajan. Y eso es lo que podemos hacer mientras tanto. Me gustaría, una de las cosas cuando llegue al Congreso es pedir que me ponga en el Comité de Educación. Sí. Porque ahí adentro, donde yo voy a poder crear legislación que pueda salir de ese comité hacia el Congreso. Eso, llevarle también el poder hacia los padres. Los padres deberían de tener la opción de llevar a sus hijos a los tipos de escuelas que quieren, que sean mejores para sus hijos. Estoy muy a favor del homeschooling, que es los padres que deciden darle la educación a sus hijos dentro de la casa. Sí. Me gustaría que cuando se trata de hacer los impuestos a final del año, de que esas personas pudieran deducir eso de sus impuestos. Los gastos que, porque recuérdese, a las escuelas les dan el dinero, pero a los padres que deciden educar a sus hijos en la casa, no tienen que costar todo eso. Y aparte que están pagando impuestos para las escuelas. Exactamente. Tienen que seguir pagando impuestos y están pagando para educar a sus hijos. Esa es una recomendación que llevaría hacia arriba y me gustaría convertir eso en legislación. Y diferentes tipos de escuelas, que se llaman escuchos, vouchers que puedan llevar a los niños a las escuelas privadas. Porque eso de que existe un sistema educacional que es igualito para todo el mundo, eso no es lo correcto. A mí me gusta que usted hable sobre ese tema porque siempre hemos hablado aquí de precisamente uno de los sueños de Ronald Reagan fue acabar con el departamento de educación que fue fundado por Jimmy Carter. Sí, en el 1980. Hasta ese momento no existía un departamento de educación a nivel de gabinete. Se trataba de algunos temas de educación, pero era bien limitado. Y a través de ahí es a donde empiezan a implementar todas estas cosas como el Common Core y todos esos tipos de programitas que muchos de ellos son para adoptar a nuestros estudiantes. Sí, ya lo creo, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, los amigos que los amigos que comparten con nosotros aquí saben que yo pienso en todas esas cosas y el lavado de cerebro del departamento de salud, el Common Core y todo este tipo de cosas. Un amigo aquí nos pregunta qué cree María Peiro sobre el salario mínimo. Que eso debería de ser que lo decide el empleador. Eso es otra regulación más libre mercado. Exacto. Ya no se puede seguir subiendo. Un negocio pequeñito que tenga 10, 15 empleados. Bueno, esas personas están invirtiendo dinero de su propio bolsillo, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando le dicen, bueno, ahora hay que pagarle 15 dólares a la persona. Imagínese usted, tiene que quitarse el dinero del mismo de su negocio. O tiene que hacer dos decisiones. O le subo los precios al cliente para costear eso. O le digo a varios empleados que se dejan para acá y los despido porque no me queda más remedio. No puedo costear eso. Entre más regulaciones le pongan a esos negocios, menos trabajadores van a poder emplear y menos van a poder invertir. Es un insulto al libre mercado. No, claro. Porque, por ejemplo, si usted es un empleado, usted no puede negociar su salario. Ah, sí. Usted está condenado a que le paguen el salario mínimo, ¿no? Y me parece que es una violación al libre mercado. Creo que la parte de la inmigración ilegal es mucho más importante atacar esa parte y eliminar la inmigración ilegal. Bueno, ese era otro punto. Porque eso, eso le rebaja al empleado el sueldo. Sí. Si queremos sueldo más alto, vamos a tratar de eliminar la inmigración ilegal. Exacto. Bueno, ese es otro punto que tenía yo anotado aquí en la agenda inmigración. Bueno, la inmigración es un tema bastante difícil, ¿no? Porque no se trata de hacer una cosa nada más. Claro. Y ya se va a resolver el problema. Son tantas cosas. Tenemos que, número uno, cerrar la frontera, cerrarla. Una pared bien alta, como la que quiere Donald Trump, esto sí es responsabilidad del gobierno federal. Sí. ¿Ves? Esto sí es responsabilidad. Están metidos en muchas cosas que no tienen que estar metidos, pero lo que tienen que estar haciendo no lo están haciendo. Hay que sellar la frontera a través de una pared, a través de poner más guardias fronterizos, usar más tecnología que pueda verse los individuos desde lejos antes que lleguen a la parte de la frontera. No, ya, donde llega la gran pared que va a ser Donald Trump, que lo vamos a ayudar a crear esa pared. Entonces está lo que es enforzar las leyes dentro de los Estados Unidos, porque eso tiene que ir de mano en mano, ¿no? Hay una cosa que existió mucho durante el tiempo de Obama, que era el catch and release, que las personas entraban, se les daban un papelito y les decían, bueno, se aparece en la corte tal día. Y las personas se desaparecían por ahí y nunca llegaban a la corte, ¿no? Hay que acabar con el catch and release. Trump ha hecho un buen trabajo en tratar de eliminar eso, pero tenemos que hacer algo a nivel de Congreso, porque es que Trump no puede hacer todo eso. Él solo, a través de orden ejecutiva, no puede hacerlo él solo. Claro. Entonces, hacer el refuerzo dentro. Tenemos que, otra cosa que tenemos aparte de las personas que vienen a través de la frontera, tenemos las personas que vienen con visa, que vienen legalmente y que se quedan. Cuando tienen que irse no se van y nadie los puede encontrar. Porque no existe un sistema biométrico de entrada y salida. Tenemos que crear un sistema biométrico de entrada y salida para saber a dónde están, quiénes son los que están aquí adentro y poderlos encontrar para poderlos deportar inmediatamente. Tenemos que también darle dinero a Donald Trump para que haya más jueces de inmigración para poder empezar a mover las deportaciones. A acelerar el proceso. Sí, porque ahora en este momento eso está estancado. Sí. Porque no hay suficientes jueces. Y nos estamos gastando dinero muchas veces con personas que tenemos en cárceles. Y necesitamos ya poder acelerar eso para mandarlo a sus países. Bueno, hace un mes salió la información de que el 95% de los prisioneros de cárceles federales son inmigrantes ilegales. Sí. Eso es un gasto excesivo. Claro que sí. Claro que sí. Y aparte de eso también, yo tengo un tema que yo hablo acerca de las personas que nacen aquí dentro del país. Tenemos muchas personas que vienen y paren aquí dentro de nuestro país y sus hijos son automáticamente ciudadanos americanos. Sí. Perdóname. Y lo que pasa es que están utilizando la constitución de una forma incorrecta. Hay una enmienda que es la enmienda número 14, que eso se creó para darle ciudadanía a los hijos de los esclavos. Exacto. Hay que hacer una aclaración a través de Congreso, de que a través de Congreso, de que de que no, de que sean ciudadanos americanos, solamente los hijos de las personas que son residentes, permanentes, legales o ciudadanos americanos. También hay mucho, se le dan muchas ayudas y muchas cosas a los inmigrantes ilegales. No sé por qué estamos, tenemos veteranos que están homeless, que están en las calles. Tenemos personas aquí adentro de nuestro país que necesitan la ayuda y le estamos dando a personas que vienen aquí de todo, educación, le estamos dando rentas de plan 8, le estamos dando muchísimas cosas que no, eso debe ser para el ciudadano. Exacto. Eso debe ser para el ciudadano. Bueno, esas son cosas que yo tengo dentro de mi plan. La amnistía, no estoy de acuerdo con la amnistía para los que están aquí adentro. Eso es un magneto. En el 1986 ya sabemos que Ronald Reagan le dio la amnistía a 3 millones de personas. Mira, ahora tenemos mucho más de 11 millones, porque dicen 11 millones, pero aquí hay mucho más que eso. Bueno, aquí dice que hay hasta 30 millones. Oh, sí, sí, sí lo creo, sí lo creo. Y imagínese usted cuando una persona allá afuera escuche, bueno, le dieron amnistía a no sé cuántos millones. Bueno, yo voy a cruzar la frontera o voy con una bici y me voy a quedar porque yo quiero la próxima amnistía. Sí, claro. Y qué mensaje estamos mandando? Tenemos leyes, las leyes son para aplicarlas. Yo no puedo ir a otro país y hacer esto. Si yo me voy por otro país y yo me quedo ahí legalmente, enseguida me deportan. Exactamente. Eso es inconcebible que las personas estén diciendo de que eso no está correcto. Pero cómo va a ser si estás violando las leyes de un país? Tú sabes que si tú estás aquí, sabes que el momento que ya que te capturen, que te van a aplicar las leyes, ya hace mucho tiempo que no se están aplicando las leyes. Bueno, ahora con Trump es claro que está eso moviéndose, no? Porque él sí está haciendo un buen trabajo en eso, pero. Ha sido muchos años de permitir que esto sea como dejo por su casa y no pasa nada, es decir, impunidad total para que vio la ley y cómo se le explica a un norteamericano que si se toma dos o tres cervezas y sale manejando y lo coge un policía y le pone un DUI que le afecta su récord de por vida? Porque un DUI es una mancha de por vida en tu expediente. Como tú lo explicas a ese norteamericano, que una persona puede brincar la frontera y recibir housing, recibir casa, recibir Medicaid, recibir seguro médico, recibir educación gratis y recibir todos esos beneficios. Y usted no viniera. Exacto, exacto. Yo viniera también. Exacto. Es como un imán, es un imán para. Todos esos son imanes. Entonces, si eso mismo de que el hijo puede ser ciudadano americano es otro imán. Exacto. Usted sabe que tenemos un sistema ahora que se llama el turismo de parto. Sí. Vienen estas personas con visa, vienen de la China y vienen de todos lados, de Centroamérica, de la China, de todos lados. Entonces, tienen unos hoteles a donde ponen a estas mujeres embarazadas y pagan un dinero para parir aquí adentro, para que su ciudad sea ciudadano americano. Existe. Eso existe, sí. Sí, existe. Se llama birth tourism, el turismo del parto. Wow. Imagínese usted, ahí estamos pagando los hospitales, estamos pagando todo. Sí. Y ya es el momento que... Y después, cuando hay el momento de la deportación, que es lo primero que te dicen. Oh, pero no me pueden separar porque mi hijo es ciudadano americano. Sí. Eso es un hueco legal ahí que hay que... Sí, eso por eso digo que hay muchas facetas y muchas cosas que hay que resolver para parar lo de la eliminación ilegal. No es nada más que un muro, ¿eh? Yo estoy acudiendo con el muro, pero no es el muro nada más. Hay muchas cosas que hay ahí para resolver. Y tampoco yo creo que es justo para las personas que tenemos esperando en una línea hace rato. Sí. Que han pagado el dinero para poder venir legalmente, que han hecho todos los papeles, que han tenido respeto hacia nuestro país. Nos han respetado lo suficiente para poder venir por un proceso correcto, un proceso legal y que venga uno y que se le meta adelante en la cola. Claro, exacto. ¿A usted no le molesta cuando usted está en el supermarket y está en una cola larguísima y se le mete una lante de la cola? Le doy un cocotazo. Ajá, claro, es lo mismo. Una preguntita ya para ir terminando. Abriel Ríos nos pregunta, ¿cuál es su posición con respecto a la política internacional de Estados Unidos? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que usted ve ahora en el ambiente internacional? Corea del Norte es una gran preocupación para nosotros. Lo veo como la cabeza de la serpiente. Usted sabe ya que hay tráfico de armas entre Cuba y Corea del Norte. Si Corea del Norte logra hacer lo que quiera hacer, esas armas van a ir hacia Siria, van a ir hacia todos los países estos comunistas. Y que nos quieren, quieren acabar con los Estados Unidos, quieren acabar con Israel. Ahí eso lo veo como un tema, lo veo como un gran peligro en la ecuación a Corea del Norte. También yo pienso que deberíamos ser fuertes militarmente. Tenemos que darle dinero al servicio militar para poder hacer un buen trabajo. Como lo que decía Reagan siempre, ser fuerte, tener un servicio militar que tenga todo lo necesario para poder, si hay que ir a una guerra, acabar con el enemigo. Y creo que a través de eso, que si nos tienen ese miedo, entonces no se van a tirar tanto contra el país. Sabemos que a través de Obama eso como que no ya no estamos ejerciendo la fortaleza que tenemos nosotros como potencia. Yo fuera siempre muy a favor de poder darle el dinero necesario a nuestras tropas para que puedan ejercer militarmente el trabajo que tienen que ejercer a través del mundo. Bueno, creo que eso prácticamente cubrió todo. Hablamos de todo, hablamos de política nacional, de política doméstica, de educación, de inmigración, etcétera, 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 etcétera. Doctora Peyro, usted sabe que somos capitalistas deplorables, luchamos por el libre mercado, luchamos por la responsabilidad individual, por las limitaciones del gobierno. Quiero hacer una pregunta. Tenemos una congresista que va a ir allí a Washington a representar al capitalismo y a la derecha en Estados Unidos. Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Ustedes saben, yo veo que el problema más grande es que no hay una persona que sepa hablar sobre lo que es ser conservador fiscalmente, no? Como le digo, ven al demócrata, se asustan, dicen, ay, me van a hacer lucir como el malo. Yo no quiero ser el malo de la película, no? Yo creo que si uno sabe cómo convencer, porque creemos en nuestros principios, podemos lograr que las personas apoyen eso. Y es que no tenemos ahora un vocero que pueda hablar esto a nivel internacional. Vemos que todos tienen miedo, todos tienen miedo. Y yo sí, yo no me quedo callada. Yo no me quedo callada y creo que tenemos que tratar de vender nuestro capitalismo, no? Y muchos que yo digo a los hispanos, veo hispanos que hablan de más gobiernos, más decisiones, digo, bueno, y ustedes a los países que vienen, por qué vinieron? No vinieron porque aquí está el capitalismo, no vinieron porque hay el libre mercado, no vinieron porque aquí hay una mejor vida, no? Todo eso es parte de por lo que nosotros abogamos los republicanos. Deberían estar apoyando a los republicanos porque ellos representan, bueno, no todos los republicanos. Sí, no, los que vamos por los valores republicanos. Hay de todo en la línea del señor. Representamos, representamos los principios y los pilares esos que son los que han hecho esta oración grande. Y no vamos a venir a otro país y venir aquí a crear lo mismo y a estar por lo mismo y a tratar de cambiar el país. Exactamente. Porque para qué entonces estamos aquí? Para eso regresamos a los países donde vinimos. Exactamente. Esa es una cosa que siempre hemos hablado, no? Es decir, si tú sales huyendo del socialismo, qué haces aquí en Estados Unidos votando por socialistas? Por personas que te están prácticamente metiendo al Estado por los ojos, no? Y metiendo regulaciones por los ojos. Doctora, si alguno de los amigos que están viendo este video quisiera ayudar con su campaña o participar en su campaña, qué debe hacer? Bueno, necesito ayuda monetaria. Pueden ir a website mío al www.paidoforcongress.com. Si Alex pudiera en el escrito piso arriba poner mi website ahí para que ustedes lo tengan ahí y le dan clic y ahí pueden donar. Yo no estoy recibiendo dinero de ningún interés especial, de cabildero, nada de eso. Mi dinero viene de parte mía, de mis fondos privados y de las personas de pueblo. Entonces, con eso me van a ayudar muchísimo. Necesitamos voluntarios. Ahí también dentro del website pueden darle clic a donde dice que quiere hacerse voluntario y eso nos llega directamente a nosotros. Y aunque usted viva afuera de mi distrito, no importa porque todas las leyes que se crean en el Congreso nos afecta a todo el mundo. Afecta al país. Al país completo. Exacto. No importa que estén afuera. Yo ayudo a personas afuera de la Florida porque yo sé que las leyes que van a crear siempre me van a afectar a mí también. Exacto. Entonces todo el mundo puede ayudar de una forma u otra. O monetariamente, voluntario. Y eso es lo que les pido. Si quieren mandar a alguien al Congreso que va a abogar por ustedes, les pido que me ayuden. Esto se puede hacer. Podemos lograrlo. Sí. Bueno, doctora, un placer haberla tenido aquí en este tiempo compartiendo con los amigos. Le deseo lo mejor del mundo en esta campaña. Y bueno, si recuerda, si un día ya sale de congresista, esto está grabado aquí. No, me van y me tocan allá. Esto está grabado aquí. Me van y me tocan allá. No hay problema. No, yo sé que me van a caer arriba. Pues bien, amigos, eso es todo por hoy. La doctora María Peiro. Aquí ustedes saben ya comunicarse con ella. www.peirofulcongress.com Y este ha sido Alex S. González. Recuerden, comparte, 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 porque somos el antídoto al veneno. 100% de derecha, 100% capitalista. Y recuerden, nos vemos, nos vemos. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye. ¡Suscríbete!